Próxima estación Guácala, pisé caca Próxima estación Órale jefa, ¿qué estás cocinando? Cuidado hijo, está caliente Estoy preparando un pastel para tu hermana Ya sabes que le gustan los unicornios Pero, ¿no sabes hacer pasteles mamá? Ay hijo, cuando tú estabas en pañales Yo tomé un curso de pastelería Vas a ver que me va a quedar súper padre Órale mamá, sí te quedó bien rifado el pastel Mis respetos Próxima estación Ay no, esa es mi exnovia ¿Tú qué? ¿Mi exnovia? Ay sí es Mira nada más Solo ha pasado una semana Y ya me reemplazaste con otra ¿Otra? La otra eres tú mi reina Ahora soy la novia de este apuesto hombre ¿Apuesto? Pero si está re feo Fea Fea tu cola Ven maldita ¡Tómeme! Órale ya estuvo Órale ya estuvo Aquí no quiero que vengas a hacer tu desmadre ¡Vente! 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 ¡Gracias!